Ortega, que es un corregimiento de Cajibío, sufrieron una masacre donde murieron más de 10 personas. Decidieron organizarse para defenderse de la guerrilla, no dejarlos entrar a crecer y llevar a los hijos. Ortega no es como la gente piensa, Ortega ya es diferente, tierra de paz. Reintegrarse para mí significa nacer de nuevo, uno volver a acoger esperanzas otra vez. Primera entrada de los habitantes hacia la cordillera occidental. Ortega ha sido un corregimiento que fue fundado más o menos en el año 1905. Los primeros fundadores eran una familia que llamaban Juan Ortega Ortega, o sea, por el corregimiento se llama Ortega. Todo esto era selva. Y ellos entraban trochando y se erradicaron aquí en este sitio. La zona está muy alejada. Estamos a cuatro horas de Popayán. La gente del corregimiento de Ortega, pues, más que todo proviene de la parte indígena, que es del oriente del departamento del Cauca. Chamorro, chandillos, huachetazes, zambranos, tonguinos. Y hay para allá, pues, más comunidades. Aquí en Ortega ha sido una tierra muy bendecida. A pesar de que hemos sido azotados por la violencia y, pues, más por la violencia, porque no se puede decir por más otra cosa. Hace 15, 20 años, más o menos, había mucho abandono del Estado. Sobre eso llegó la guerrilla a querer reclutar a la gente, a los muchachos. Y de ahí la gente ya miró de que no era un grupo que era como muy aceptable en la zona. Entonces, en cada vereda decidieron organizarse para defenderse de la guerrilla. No dejarlos entrar a querer llevar a los hijos. Y fue así como ya se organizó Autodefensas Campesinas de Ortega. El señor Obdulio Flores, Humberto Pecheneca, Luz Líber Huachetá, Manuel Eduardo Becoche. Ellos decían hacer una organización y combatirlo. Los combatieron en ese tiempo con escopetas, a machete. Las autodefensas de acá eran defensivas, eran más no ofensivas. Nosotros no salimos a buscar la guerrilla o a atacar por otros lados o a hacer cosas, sino que solamente nos defendemos aquí, donde es la tierra de nosotros. La guerrilla empezó a entrar a esta zona. Muchas veces de acá, por ejemplo, por los acá. La última vez que entramos, pues entraba muchísimo. Y ahí fue donde ya no pude hacer nada. En el 2000 es cuando hacen la masacre. Entran por el corregimiento del Carmelo. Y de ahí comienzan a atacar la zona. Encontraban por el camino, así, a quemarropa. Lo hacían matando a niños, jóvenes, todo eso, ancianos. Mi abuelo andaba mirando un ganado. Y a la avenida lo esperan, lo cogen y luego lo asesinan. Lo torturaron. Él tenía 75 años. Mataron muchos amigos, familiares. A mí me quemaron la casa con todo, todo, todo. Nos dicen que si no abrimos las puertas, nos van a tirar una bomba. Yo arrencone toda mi familia, más 11 niños que habían llegado de donde los vecinos. Y les dije que no, que nosotros no nos hendríamos. Que nos mataran, que nos mataran frente a frente. Yo les dije, llaman un fusil y nos damos plomo. Tenía 18 años. Causa de todo eso es que he decidido ingresar al grupo. La gente decidimos que no, que nos tirábamos al monte y que los íbamos a enfrentar. Y así fue como se forma el grupo del 2000 al 2003. Sí, el grupo de autodefensa llegó a tener unos 160 miembros, entre hombres y mujeres, porque allí todos se defendían entre sí. Las fuerzas militares comenzaron a tratar de ubicar ese grupo que ya comenzaba a surgir para tratar de contrarrestar eso. Ya se vio que no era un grupo legal en el corregimiento, sino que era un grupo ilegal. Lo cual la gente no lo sabía que era un grupo ilegal, que parecía que estaban haciendo las cosas bien por estarse defendiendo. Y fue así como comenzó a surgir la idea de hacer una desmovilización, de entregar las armas que ellos tenían y que el Estado pusiera la mirada socialmente en la comunidad. Sabemos que el camino de la guerra no nos lleva sino a la destrucción, a matarnos entre campesinos. Entonces yo creo que sería bueno que todos aprovechemos la oportunidad que nos está dando el gobierno y comencemos a pensar en esta parte de que no es justo que debemos dejar más niños huérfanos y comenzar a dejar las armas. Nosotros decidimos que era mejor entregar el control al Estado, que nosotros igual, o sea, es una guerra que a nosotros no nos correspondía, que nos tocó. Miramos que era mejor desmovilizarnos y tener una vida más tranquila. Tardamos seis meses planeando todo. Eso no fue decir hoy desmovilicemos y mañana ya. El día de la ceremonia, pues acá estuvieron presentes delegados de la Oficina de Paz, los veedores internacionales, son la OEA, la Organización de Estados Americanos. Todavía estábamos con la camiseta ilegal, como se dice, y ya cuando en ese momento hicimos la fila para entregar lo que teníamos, fue como que uno descansó, uno llega y entrega todo y ya queda como libre nuevamente. Hay que entender que son personas que muchas de ellas duraron muchos años en el marco del conflicto y lo único que saben es el idioma de la guerra. Entonces ese es un primer paso para que ellos entiendan que claramente había acciones que no se debieron haber cometido, que claramente se cometieron errores, que deben ser reparados y que deben vivir un proceso de reconciliación. Las etapas de la reintegración son tres, básica, intermedia y avanzada. Nuestro grupo de Ortega ya está culminando su proceso de reintegración, van en avanzada. La mayor parte de la población no tenía, digamos, no sabía leer ni escribir. Ahorita el 95, 98% de la población sabe leer y escribir. Entonces eso es, digamos, como un logro bien importante. El ACR nos abrió esas puertas para poder terminar el estudio y gracias a Dios hemos logrado la mayoría. Ya ahorita estamos terminando el ciclo 4 y vamos para adelante. Ya hay mucha gente que no sabía leer, ahorita ya sabe leer. El trabajo de las mujeres, pues, es algo que se había perdido de nuestros ancestros. A raíz de todo el proceso nace una organización y eso es una parte que las ha fortalecido mucho porque es una ayuda, es una manera de obtener recursos. El grupo se llama Mujeres Tejedoras de Ortega. En el grupo son 20. Desde que era joven aprendí a tejer y me ha gustado molestar ahí tejiendo los bolsos y uno allí va tejiendo y va, como le dijera, para sacar la familia adelante. Organizada ya, organizamos desde el 2004. Se han venido capacitando con el empaque del Cauca, con el Sena. Ahí el ACR también nos está apoyando bastante en la asesoría. Dentro del Sena capacitarnos en diseño y en cosas que nosotros no sabíamos porque sí, pues, se sabe tejer, pero hay muchas cosas que acá no se sabían hacer. Usted hacía tecnificarlos más para hacerlo ya como más actuales, más modernos, ¿no? Pues, de pronto, uno los hace así, como hacían las abuelas, ¿no? Pues, pero, o sea, ya con la capacitación que nos dieron los empaques del Cauca, ya nos enseñaron más a actualizarlos más. Pues, uno se capacita y uno ya va cambiando, uno va siendo diferente a lo que uno había venido haciendo antes. Entonces, sí, a mí me ha gustado bastante y me gusta mucho tejer. Y eso, pues, también el de uno tejer es muy bueno porque el trabajo del campo es muy duro. Uno estar al sol y al agua y entonces y llegar a atender los hijos, la familia, eso es muy duro. Entonces, esto nos ayuda bastante. El inconveniente es que nosotros no manejamos maquinaria industrial, todo es a mano. Entonces, esto hace que también nos salgan más costosos los productos. Una dificultad ha sido para vender los tejidos, ¿no? Que no tenemos un comercio bien seguro. Uno siempre empieza por pequeño, pero la idea siempre ha sido de que ojalá que podamos formar la propia microempresa, que podamos exportarla para otras partes, pero desde aquí, que aquí mismo esté la maquinaria para todo, para el proceso, desde que empieza hasta que uno ya la procesa para otras partes. Esa es como la visión y la idea. Nosotros no les damos casas. Nosotros no les podemos garantizar un empleo a la población desmovilizada. Lo que el Estado hace es darles herramientas. En el caso de Ortega, por ser específicos con la comunidad, estamos empujando un proceso productivo, pero necesitamos una ayudita y es que ellos puedan sacar los productos a través de una carretera que sea realmente transitable. Y en términos generales del proceso de reintegración, pues es primero que todo que la gente conozca que vivimos un proceso de reintegración, que no estamos en pañales, que llevamos más de 10 años trabajando con población desmovilizada y que hoy en día está, definitivamente hoy podemos dar fe de que esta era la mejor opción, que la opción no es meter a los desmovilizados a la cárcel, que la opción no es atenderlos por allá lejos, sino que la opción es reintegrarlos a la comunidad y que la comunidad los acepte. Hoy vamos a hacer el tercer trueque. La economía solidaria parte de eso, de que damos y recibimos. El trueque es un ejercicio que nos va a permitir hacer eso hoy. Esto es como queriendo intercambiar cosas de la parte fría con las cosas de las partes calientes, ¿cierto? Plátano, yuca, panela, fríjol, semillas, semillas de maíz, semillas de fríjol, todo eso se cambia. Animales también, gallinas, conejos, todo eso, todo eso se cambia, claro. Esa es como una tradición que ha sido desde los antiguos, que ellos han trabajado así o han vivido así, entonces uno también le ha ido cogiendo el hilo, también lo mismo. Entonces ahora es que uno no quiere que se pierda, pues que también los jóvenes y todos vayan también cogiéndole el hilo al cambalache o al trueque, porque no necesita uno tener plata para poder tener un artículo. Este ejercicio lo que queremos es, o que nos permita continuar haciendo un proceso o un fortalecimiento comunitario, eso nos va a permitir seguir fortaleciendo las redes sociales, seguir siendo una organización y una comunidad unida. Para hacerles ver a nivel de municipio, a nivel de departamento, a nivel de nación, de que nosotros sí podemos, en la parte donde estamos ubicados, pero pues trabajando se puede hacer todo. Trabajemos, usted ha mirado que unidos podemos llegar muy lejos y hacer proyectos grandes. Y las necesidades que tenemos acá son bastantes. O no es difícil. Y echemos para adelante ese corregimiento que entre todos podemos llegar lejos. Con el proyecto del café son tres años que hemos venido trabajando con esta renovación. Porque hace tres años de que la arroya nos asociamos los primeros cultivos. Este café que estamos sembrando es el café castilla. Toda la gente está cultivando de la renovación, o sea, el café castilla para prevenir la broca, la arroya. Hubo algún momento que algunos jóvenes de la región se fueron a trabajar en la zona donde cultivan la coca. Y vinieron con esa intención de hacer cultivos acá en esta zona. Pero pues se concientizó la juventud, se trajo al técnico, se trajo a la federación. Y ellos le abrieron la puerta a esos jóvenes que estaban como extraviándose de camino. Y le abrió la posibilidad de trabajar con el café a través de créditos, a través de subsidios. Ahí fue donde la gente se, digamos así, se emocionó a sembrar café. Aquí tenemos dos mil árboles y en el lote abajo hay cuatro mil. La finca mía tengo, pues ahorita tengo 15 mil árboles de café y la estoy arreglando para que produzca unas mil árboles de café. Para cambiar la vida de mis hijos y todo, salir adelante. Nosotros como agricultores llegábamos a conformarnos con mil palos, dos mil palos de café. La reintegración para acá, pues gracias a Dios, vienen tendiendo las manos, capacitaciones, por el lado de muchas entidades. Entonces para mí ese programa ha sido muy súper bueno. Se nos abrió una oportunidad importante a través de las tiendas de Juan Valdés. Se llevó unas muestras de café de acá de la región y salieron excelentes. Café muy bueno, muy apetecido, pero pues cuando nos pidieron cantidad no tuvimos con qué responder. Porque recién estábamos empezando el proceso de transformación de los cultivos. Es una edición que sacó Juan Valdés para apoyar el proceso de reintegración, creo que en todo el país. Entonces la primera edición que sacó fue la de Ortega. Se llamó así, Café y la Reconciliación de Ortega. La vuelta de dos años es mucho el café que hay acá y el trabajo. Nos toca que traer gente de otro lado porque la gente acá no va a basto para coger todo el café. Es un desarrollo para la región, para la comunidad. Porque los que aún tienen más poquito, entonces los que cultivan más, pues le dan empleo a las otras personas. Entonces ahí hay como un desarrollo en la comunidad o en la región. Esperamos aquí unos años que esto sea un quindío, un quindío pequeño. Hicimos la marcha como para recordarlos, las personas que murieron en la guerra, en el conflicto que hubo acá, en el 2000 y antes del 2000. La marcha tiene por dentro el objetivo de recordar que acá hubo personas, campesinos humildes que son más sagrados y que uno como familia no lo olvida. Hoy estamos haciendo conmemoración de algunos compañeros que hoy ya no los tenemos en este lugar. El objetivo de la caminata era también iniciar un proceso de elaboración del duelo. Se removieron dolores, se removieron historias, se removieron tristezas, angustias. Es muy importante porque los que están vivos van a sentir que están acompañados, que hay una comunidad que está interesada porque recordemos de verdad a estas personas que murieron en el conflicto y también a los desaparecidos. Hoy estamos haciendo esta conmemoración a ellos, a las víctimas como a los secuestrados, que nosotros los seguimos esperando y los tenemos en cuenta todavía. El objetivo de la marcha es también recordar a los secuestrados que se llevaron en el Carmelo y que nunca volvimos a saber nada. Cuando uno entierra a un ser querido, se sabe que está muerto, que está enterrado y bueno, uno supera eso. Pero es algo muy difícil vivirlo del secuestro. Así como recordamos a estas víctimas, también es bien importante que cerremos. Sí, o sea, hay un momento para abrir esto, para sentir la tristeza, la angustia, pero también debe de haber un momento para cerrar. Ese fue el objetivo de la marcha, demostrar que estamos unidos y que Ortega es un corregimiento de paz. Uno tiene que buscar el progreso de uno, de la familia, pensar en los hijos, porque uno dentro de un grupo, ¿qué espera? Uno entiende que tenemos que perdonar, aunque a mí como persona media me causaron mucho daño, yo hoy con la ayuda de Dios los he perdonado. Nosotros como ortegueños los hemos perdonado. Antes de la administración uno parece que la vida no tuviera sentido, pero ahora que uno en la administración logró superarse, pues ya tiene muchas ganas de vivir. Tiene ganas de salir adelante y de luchar por un país mejor. ¡Suscríbete al canal!